paca swmix summer gsd1 sd1 quiere decir estándar ya no es como la ps que va hasta un estándar que es ps es psd1 que quiere decir que quitamos la calidad de hasta abajo verdad ya tiene que ser un estándar mejor es el ps wmix summer ps pero ya le quitamos tradicionales ya quitamos tallas hasta la 14 cuando el ps trae todas las tallas es que ya nada más está hasta tallas 14 y este y ya está ya está limpio es una paca que acabo de abrir aquí te digo es es lo mismo que el ps pero ya sin tallas sin manga larga y sin la calidad más baja se puede decir que es el pies pero limpio que es el piso y y y y y y y y y Manga tres cuartos, manga larga ya no puede venir Esta es la larga ya no puede venir Vestido Tops, ya más chicos Ya sin Sin las tallas grandes Blusa Blusa, manga tres cuartos